Cada misión debe dar pie, debe dar, debe ser paridora, debe ser madre de un gran movimiento social, cada una de ellas. Las misiones Robinson y Rivas, como parte del sistema educativo bolivariano, se sumaron al plan Cada Familia Una Escuela, instruida desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación como método de aprendizaje a distancia para la culminación de las actividades académicas. Resaltando que la educación especial de adultos no se detuvo en la misión Robinson, ya que sus facilitadores con creatividad lograron explicar el método Brailler para que en casa los estudiantes con la ayuda de un familiar pudieran continuar sus estudios. La misión Robinson continuó desde casa la formación de oficios productivos. De este modo, más de 28.909 patriotas participaron en la confección de tapabocas, actividades de siembra, entre otros. Misión Rivas, igualmente, promovió no solo los instrumentos señalados del plan Cada Familia Una Escuela, sino que logró mantener su formación a 142.000 vencedores a través de las teleclases disponibles en el canal de YouTube y las de nuestra misión, en las que los estudiantes pudieron acceder en todos sus semestres y asignaturas. Nuestros centros de formación productivos no se paralizaron. El plan de siembra continuó en medio de la cuarentena, logrando obtener importantes cosechas y se promovió la agricultura urbana y familiar. En la mención textil, nuestros vencedores desde la empresa Algodones del Orinoco lograron producir más de 48.000 tapabocas semanales, que fueron donados gran parte a las cocineras de la patria. La mención construcción mantuvo sus actividades, logrando la culminación, en medio de la pandemia, de viviendas y urbanismos de Rivas como ente ejecutor del poder popular de la gran misión Vivienda Venezuela. Las misiones educativas Robinson y Rivas continúan sus actividades académicas y de formación satisfactoriamente con la entrega de portafolios como método de evaluación. Cada familia, una escuela, creado por nuestro presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturis, con una educación liberadora, productiva, de amor y solidaridad del pueblo venezolano.